Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Muchas gracias, vicepresidente. Yo no sé si estamos en la sesión de control al Gobierno de España o de control a la Junta de Castilla y León, porque parece que el Gobierno de Castilla y León hace control al Gobierno de España. Pero mire, después de la intervención de su presidente, me gustaría que aclarara en qué reunión de las tres que han mantenido, según la agenda que está publicada en Internet, de las tres reuniones que han mantenido en los últimos dos meses, ¿en qué reunión acordaron el cierre? Una fue Telefónica, la directora general de Turismo, otra fue suya, señor amigo, a través del teléfono también el 27 de octubre y luego la reunión del 23 de noviembre con el señor Igea. ¿En cuáles de esas reuniones pactaron el cierre con la hostelería? En la 23, imagino que no, el 23 de noviembre, porque ya lo habían cerrado. Pero dígame en cuál de esas reuniones que están publicadas pactaron el cierre de la hostelería. Eso es lo primero que tiene. Y si están mintiendo, tendrán que pedir perdón. Tendrán que pedir perdón. También tendrá que decir cuáles son las cinco líneas que ha dicho el presidente que están convocadas para ayudar a la hostelería. Porque usted consulta la página web, que me iba a consultar la página web, y solo hay una. ¿Mienten ustedes? ¿Miente el presidente? Dígame quién miente. Acláreme esos datos. Mire, se va a cumplir ya un mes de que ustedes cerraron la hostelería. No sé, igual la pactaron en diferido. Pero después de un mes, ustedes todavía no han puesto en marcha ninguna línea de ayudas. Bueno, pusieron este plan de choque que ustedes lo rompieron a la semana, ya que a los hosteleros les pidieron otro plan. Ustedes tienen encima de la mesa el plan de los hosteleros. Dígame, señora consejera, ¿cuándo va a convocar las ayudas? ¿Cuándo va a pagar las ayudas? Porque nueve meses después que empezó la pandemia, ningún trabajador y ninguna empresa de la hostelería han cobrado un solo euro. Ni un solo euro. Dígame, ¿cuándo les van a pagar? Porque, mire, lo que no puede ser es que les digan a los hosteleros una cosa por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Eso es engañar a los ciudadanos. Y a los ciudadanos de Castileón no se les engaña. Y hay que decirles las cosas claras. Usted tiene la oportunidad aquí hoy de aclarar cuándo pactó el cierre con la hostelería. Cuántas líneas de ayuda hay convocadas. Lo ha manifestado hoy el señor presidente. Y dígame, ¿cuándo va a pagar y cuándo va a convocar las líneas de la hostelería? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, señora Amigo Piquero. Gracias, vicepresidente. Señor Hernández, el mismo día que tomamos la decisión en Consejo de Gobierno se habló con el presidente de los hosteleros de Castilla y León y, es más, se les preguntó si querían que dejáramos o no las terrazas abiertas. Contestaron que no, que el cierre querían que fuera total. Eso es cierto. Se ponga usted como se ponga y lo puede comprobar. O sea, que no hay ningún problema. Lo hacemos aquí en público y usted compruébelo con quien lo tenga que comprobar. En segundo lugar, tanto que hablan y se ponen en boca de los hosteleros. Mire, le voy a decir unas declaraciones de Fernando de la Varga, nuevo presidente de los hosteleros de Burgos. Está claro que quien tiene el poder y el que lleva muchos martes por el Consejo de Ministros sin sacar un plan de rescate es el Gobierno. No esperamos nada atractivo porque hasta ahora no han aportado nada. La propuesta que planteó el vicepresidente de la Junta Francisco Igea de que el Gobierno pague el 50% de la factura, un 35% la administración regional y el 15% restante, las administraciones locales, es proporcional y acorde a los sistemas financieros de estos entes públicos. Sin embargo, el que tiene más que poner el Gobierno central es el que más nos está dejando tirados. No son mías. Son las palabras del presidente de la Asociación de Hosteleros de Burgos. Pero oiga, es que además, espere, que luego tenemos a la ministra Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Dice que bajar el IVA al turismo solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas. O sea, la molesta que las empresas de turismo que están sufriendo mejoren su cuenta de resultados. Y es más, dice que reforzará las líneas de solvencia de las empresas de hostelería con los fondos europeos. Allá cuando lleguen los fondos europeos. Y además, avanza un plan de choque para los próximos días. Llevamos cuatro semanas desde que dijo la primera vez que nos iba a convocar tanto a las comunidades como a los ayuntamientos para un plan de choque de la hostelería. Hasta ahora, cero patatero. Cero patatero. Cero ayudas por parte del Gobierno. Pero mire, sin embargo, la Junta de Castilla y León se ha trabajado. Respecto a la tarifa plana, he separado lo que ha cobrado, quien ha cobrado en comercio, hostelería y actividades deportivas. 699 autónomos con un importe de 301 millones de euros. Programa Reincorpórate. Y ya lo han cobrado, señor Hernández. Reincorpórate. Comercio, 2.326 personas. Hostelería, 4.398 actividades deportivas. 1.900. Total, 8.628 con un importe de 2.156.000 euros. Ya lo han cobrado, señor. Subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo de Castilla y León. Estas ayudas las convocó la Consejería de Cultura el 22 de junio. 300.000 euros y han sido 25 federaciones deportivas. Pero es que además hay una detección presupuestaria de 1.050.000 euros que también han cobrado 1.044 entidades beneficiarias deportivas. Y además hemos sacado, también sacó la Consejería de Cultura y Turismo el 10 de junio de 2020, ayudas al sector turístico, cuyos beneficiarios eran titulares de establecimiento de alojamientos hoteleros, alojamientos de turismo rural, campis, etcétera. 2.200.000 euros con 1.083 subvenciones por importe de 1.940.000 que ya están concedidas. Así que, quien no ha puesto nada para hostelería, para turismo y para comercios, al gobierno. Quien sí lo ha puesto es esta comunidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Eso no se atreve a decírselo a los hosteleros. Eso no se atreve a decírselo a los hosteleros. No se atreve. Y mire, le reto, le reto. Dígame dónde está colgada. Acabo de comprobarlo otra vez. ¿Dónde está colgada en la agenda? La llamada. Porque no les han llamado para pactar el cierre. No les han llamado. Y mire, ¿sabe lo que escuchaba yo el otro día con los hosteleros de Castilla y León, aquí a la puerta de las Cortes? IGEA dimisión. Eso es lo que escuchaba yo. Muchas gracias.